Continuamos, gracias por seguir en nuestra sintonía en esta primera emisión de Telediario. Y escuche muy bien el dato que le vamos a proporcionar en este momento. Apenas el 28% de los investigadores científicos de todo el mundo son mujeres. Este es un dato proporcionado por la UNESCO a propósito de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y vamos a hablar de ese tema particularmente, la mujer en la ciencia. Y el aporte que ha tenido en esta pandemia, en el desarrollo de estrategias para combatir a este virus que nos tomó a todos por sorpresa. Vamos a hablar en este momento con Patricia Acosta. Ella es docente e investigadora de la UDLA, embajadora de WITS UDLA 2021, Women in Data Science. Bienvenida Patricia, muchísimas gracias por contactarse con Telediario. Hola, muy buenos días Vanessa, muchas gracias por la invitación. Patricia, cuéntenos un poco más de este evento. Pero antes, ¿cuál es el rol fundamental que ustedes como academia han visto que ha tenido la mujer en este lapso que hemos tenido un año en el que nos ha tomado a todos por sorpresa? Una pandemia que nos ha puesto a prueba absolutamente a todos, pero aún más a la ciencia. Exactamente. En este tiempo de pandemia, realmente la mujer se ha visto involucrada y más visible. ¿Por qué? Porque nos ha tocado trabajar en equipos multidisciplinarios. A pesar de las condiciones que nosotros hemos tenido, a través de la tecnología nos hemos podido reunir virtualmente con otros países. Y poder contribuir y aportar, seguir investigando independientemente del espacio y el tiempo. Gracias a la tecnología y a las investigaciones que se realizan, se ven impresionantes aportes. Antes hubiese sido imposible, por ejemplo, utilizar la ciencia de datos. Hoy es importante para saber cómo estamos evolucionando los diferentes algoritmos, los diferentes avances en cuestión de búsquedas de vacunas. Y hoy, en lo que es la tecnología, está avanzando cada día más. Y gracias a que podemos trabajar en equipos multidisciplinarios. Como decía Vanessa, según la UNESCO, alrededor de todo el mundo, solo el 28% hacen lo que es ciencia. En nuestro país también, en estas últimas décadas, ha avanzado bastante. Porque según los datos igual de la UNESCO, el 41.1% de mujeres está dedicada a una rama de la ciencia. A eso me refiero, que están relacionados con carreras, relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Patricia. No sé si también, dime. Sí, Patricia, justamente para seguir dialogando al respecto. Algunos de los objetivos del milenio tienen que ver con la participación activa en todas las esferas. Si no en todas, prácticamente la mayoría de una mujer que trabaje activamente, que se escuche su voz. Pero lamentablemente todavía la vocación de las mujeres por ciencias, por las carreras científicas, matemáticas, robótica, tecnologías en general, es muy escasa. En su caso particular, como estamos viendo en el generador de caracteres, usted es docente, pero también investigadora. ¿Cómo llegó a motivarle la idea de seguir una de estas carreras y participar sobre todo en el desarrollo de estas estrategias vinculadas a la tecnología? Primero, depende mucho de cada uno de nosotros, porque yo considero que el talento no tiene género. Que todo el tiempo debemos seguir aprendiendo, no quedarnos con lo poco que hemos recibido, sino seguir aprendiendo continuamente durante toda nuestra vida. Por otro lado, también construir y no dejar nuestros sueños, no permitir que nada ni nadie nos afecte. Seguir adelante, aprendiendo, trabajando en comunidades colaborativas y equipos multidisciplinarios entre hombres y mujeres. Aprendiendo y compartiendo los conocimientos. ¿Para qué? Para que podamos inspirar a las futuras generaciones. Ese ha sido uno de los retos y es que todo, porque debe gustarte lo que haces, debes amar lo que tú quieres ser y no dejar de construir y exteriorizar esos sueños. Creo que eso es súper importante, rodearte de grupos que te sumen, que te apoyen y que puedas salir adelante. Patricia, y desde... Es por eso que también... Y desde el ejemplo, yo me imagino que ustedes, obviamente, el modelo que seguirán muchas niñas de su familia. Para la gente que nos está viendo, ¿cómo motivar a más niñas? Este pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. ¿Cómo hacer para que estos estereotipos, sobre todo aquellos que dicen que la tecnología es simplemente cosa de chicos, cosa de hombres, no se cale dentro de estas nuevas generaciones? ¿Cómo hacer para que las niñas empiecen a crecer pensando que podrían ser unas grandes científicas? Primero, generar comunidades para poder contribuir, compartir esos conocimientos. Por ejemplo, en las últimas décadas, la mujer se ha involucrado en roles para dirigir y liderar cambios tecnológicos y científicos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, en la UDLA, la Universidad de las Américas, forma parte de la iniciativa Women in Data Science, WITS 2021, que es un evento a nivel internacional que se realiza paralelamente en más de 150 ciudades alrededor del mundo. Este es un evento también en convenio con la Universidad de Stanford para crear espacios de discusión, difusión y visibilidad de la mujer en la ciencia. Es por eso que les invitamos también a todos a este evento que se va a realizar el 8 de marzo y contaremos con la participación de 14 conferencistas. Y lo más interesante es que el evento es online, es gratuito y pueden participar todos, porque es un espacio en donde podemos aprender y motivar e inspirar a más mujeres para que puedan hacer y participar en estos eventos de ciencia y tecnología. Patricia, dos nombres importantes que a mí me gustaría dejarle en este momento a la gente que nos está viendo. Y yo me imagino que también serán temática para las conferencias que vamos a ver este lunes 8 de marzo a propósito del Día Internacional de la Mujer. La primera es desde Tailandia, Ramida Juan Paisal. Ella es una científica que trabajó activamente durante este año generando alguna información vinculada al COVID. ¿Cómo darle seguimiento al COVID, pero también plataformas para detener la información falsa? Y otra, fundadora de BioNTech, cofundadora de BioNTech, la bióloga Oslem Turesi. Ella es una de las que ha participado también de manera muy importante en el desarrollo de estos compuestos que hoy están ya empezando a salvar vidas en todo el planeta. Desarrolladores de la vacuna que por lo menos en nuestro territorio ya hay algunas dosis. Cofundadora de BioNTech y Pfizer. Dos ejemplos que podemos poner simplemente a la mano, Patricia, y que podrían servir de ejemplo de lo importante que es que mujeres se encuentren en el ámbito de la ciencia. Efectivamente. Y así también podemos hacer visible a nuestras mujeres también acá en nuestro país. Y tenemos mujeres que van a participar en estas conferencias. Por ejemplo, tenemos de nuestro país y también jóvenes, porque de eso debemos también buscar jóvenes de nuestro país, como Michelle Benítez, que es un estudiante en Máster en Gerencia de Sistemas y Tecnologías. Ella nos va a hacer una importante conferencia en este día del 8 de marzo. Nos hablará sobre la ciencia de datos, el estado actual y las tendencias. Entonces, eso es importante, tomar referencias y compartir con todas las mujeres para que ellas sirvan de referencias para futuras generaciones. Otra compañera que también va a exponer, que es de Costa Rica, Giselle Mejía. Ella nos compartirá cómo fue su experiencia frente a esta batalla del COVID, porque ella fue directora del 9-11 allá en Costa Rica. Son importantes datos que vamos a contribuir allí para tener referencias y poder resolver problemas en nuestros países. Otros exponentes importantes también están desde España, Cristina Sacha, que nos hablará sobre la sostenibilidad de las cadenas de suministro. También tenemos temas relacionados con las iniciativas de la industria y creación de productos a partir de datos. Tenemos temas relacionados también con Python, que es una herramienta que se utiliza mucho para la exploración de datos. Tenemos un mini taller que nos respondrán desde Perú. Temas relacionados con la nueva empleabilidad en la era digital. En total son 14 ponentes. Las conferencias empiezan en unas horas a partir de las 14 hasta las 20 horas de este día lunes 8 de marzo. Todavía tenemos un poco de tiempo para inscribirnos. ¿Cuál es el procedimiento? Si le podemos contar a la gente que está sintonizando en este momento Ecuador TV. Perfecto. Para podernos inscribirnos, la forma más fácil es acceder a las redes sociales de la UDLA. Nos pueden buscar como UDLA Ecuador dentro de Facebook, Twitter e Instagram. Están todos cordialmente invitados. Recuerden que es online y gratuito. Y quienes participen van a recibir un certificado. También eso es importante. Patricia, como docente, como investigadora, me imagino que como madre de familia, como amiga, como hija. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a todas las mujeres y a todos los hombres también que nos están viendo en esta mañana? Primero, no dejar nuestros sueños, exteriorizarlos, luchar por ellos, no permitir que nada ni nadie nos afecte. Luchar por lo que queremos ser. Y sobre todo, compartir nuestros conocimientos y seguir aprendiendo todo el tiempo. Trabajar en comunidades y equipos multidisciplinarios para buscar avances que pueden contribuir a nuestro país y al mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Yo le sumo a algo que había dicho Oslem Turesi, uno de los ejemplos que había puesto hace unos minutos, que es la cofundadora de Pfizer, BioNTech. Ella dice que las mujeres que se dedican a la investigación deben enfocarse en aquello que desean cambiar y en los problemas que desean resolver con una mente más abierta y con sueños mucho más ambiciosos. Patricia Costa, docente e investigadora de la UDLA, embajadora de WITS, UDLA 2021. Muchísimas gracias por su presencia en este espacio y feliz día. Gracias, Vanessa. También para ti un feliz día. Estamos en contacto. Chao. Muchísimas gracias. Éxitos en esta iniciativa. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa en este espacio de noticias, pero todavía nos quedan mujeres con testimonios, con voces, con acciones que usted debe conocer. Así que ya venimos con eso y más aquí en la primera emisión de Telediario.